Música Ya hay un haters que están por ahí diciendo que ni loco yo le dije que tuviese cuidado con lo que iba a decir los números se proyectan es posible que si, es posible que no pero si se mantiene en salud no hay forma hermano, el va a descender en tiempo de juego y descenderá también en promedio de puntos por juego pero sin lugar a dudas que si no hay lesión el hombre llega vamos con el resumen Rafaelito rapidito la sexteta para este día tenemos a Milwaukee a menos en la NBA, Portland también a ganar, Calgary Flames San Luis a ganar no, a menos San Luis en la NHL a ganar Tampa a más y Nod en Colorado a ganar vámonos con la cuarteta Milwaukee a menos Portland a menos Colorado en la NCAA a ganar y Calgary en la NHL a menos seguimos con más la tripleta los tres que tiraron a Pedro entre el pozo Portland a ganar Nod en Colorado a ganar y Calgary a más entonces vámonos con el palé vámonos con el palecito San Luis en la NHL a ganar Tampa a más seguimos con el directo el que no debe fallar Rafaelito dice que ese paga la cena hoy ahí el money maker dice Rafaelito que hoy le amarra los brazos a la gente de Milwaukee a menos Milwaukee entonces vámonos con la dama la dama de los guruses Columbus en la NHL también a ganar bueno ahí está ya completito el reporte de todo lo que tenemos para esta noche en materia de pronóstico a la espera de que todos y todas puedan aprovechar el estudio que hemos hecho de lo que pudiera ocurrir hoy así es entonces nos despedimos terminamos bien perfecto feliz resto del jueves para todos y todas le invitamos a la vea que mañana sintonicen 4.30 de la tarde lo que podría ser una emisión más de los guruses de Pío Deportes